Un choque múltiple se presentó a la tarde de este martes 30 de marzo en la carrera 28 frente a las instalaciones de Copetran. En el hecho se vieron involucrados un taxi, una camioneta y un carro de valores. Según las autoridades de tránsito, la posible causa que llevó a que este hecho se presentara fue el descuido por parte de los conductores al no respetar el distanciamiento entre los vehículos. Tras el hecho, se presentó congestión por varios minutos en la carrera 28 en sentido norte-sur por este accidente. Según las autoridades, no hubo personas lesionadas.